En Revista Mía hay un día especial para que arme usted su propia dieta y baje 5 kilos por mes con platos riquísimos. Además, los cuafares más importantes enseñan a usarse los cortes y peinados más actuales y prácticos. Y con mini moldes muy simples, hágale a su marido sacos, parques y camperas gastando mucho menos. Revista Mía, siempre más útil. Revista Mía.